El día de ayer se logró la interdicción de una embarcación que traía marihuana y cocaína, un total de 804 kilos de marihuana y 187 kilos de cocaína. Esta interdicción se logra gracias a la cooperación entre el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas. También contamos con apoyo de nuestros aliados internacionales de Guardacostas de Estados Unidos, quienes nos colaboraron con la información. Se logró la detención de tres sujetos, todos costarricenses, de 23, 22 y 34 años de edad, uno de ellos con antecedentes por temas de psicotrópicos, los mismos ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.